Este fin de semana ha estado marcado sin lugar a dudas por el calor de norte a sur, casi 33 grados se han alcanzado en Las Palmas y en la península han llegado hasta los 30 grados. Las cazadoras hoy aguantan poco puestas con este tiempo. No se confían demasiado en Gijón de este cambio repentino. De momento en Alicante se prepara para el primer bronceado. Mercurios que han subido de forma inesperada. Además de golpe. Un frío hace unos pocos días, un calo tremendo. Así estamos tomándonos un refresquito. En Sevilla o en Granada rondan los 30 grados. Mucho calor, vengo a ficiar. A calor que parece verano, vamos. No es normal, esto no se puede aguantar. Unos lo viven con prudencia. Hacía falta la lluvia. Otros con entusiasmo. A gusto. Un verano eterno. A falta de aire fresco, sombra de resguardo, un huega abanico y fuera capas de más.